Miren, incrementó la matrícula escolar en la UABC, depende de los recursos con los que se puede ampliar la infraestructura escolar. Este ciclo en la UABC crece la matrícula escolar. En comparación con 2014, Juan Manuel Osegueda, rector de la UABC, señaló que la matrícula ha aumentado y con ello continúan manteniendo una tasa del 8%. Mira, la matrícula el año pasado debimos haber aceptado 19.800, debemos de tener un incremento entre alrededor de 1.500 con respecto al año pasado. Entonces, la universidad en la última década ha venido creciendo a una tasa del 8%. Es muy difícil que la universidad siga manteniendo esa tasa del 8%, particularmente porque para crecer, como ya lo señalábamos anteriormente, se requiere infraestructura, se requieren plazas para pagar profesores, se requieren muchas cosas y todo esto tiene que ver con recursos. Desafortunadamente, como ustedes todos saben, pues el país vive y el Estado vive ahorita por situaciones difíciles en el ámbito de lo económico. Dijo además que todo depende de los recursos, ya que con ello se puede ampliar la infraestructura que dará cabida a nuevos estudiantes. En cuanto al bajo aprovechamiento de los jóvenes en educación media superior en matemáticas, enfatizó, es responsabilidad del sistema educativo. Lo que tendríamos que hacer es trabajar juntos, trabajar juntos todo el sistema educativo con una estrategia para fortalecer esta área. O sea, no es un tema que deba atañir únicamente la educación media superior y la universidad, es un tema que se debe atacar de raíz desde la educación básica. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.